Ok, vamos a completar nuestro sueño de ser un youtuber famoso Como MrBeast Ok, a ver, oh, tiene música el juego Jugar, se ve pro, eh Playita, aviones Riquezas infinitas Ok, me gusta, me gusta Tomate, muchas gracias Vamos a jugar a ser el youtuber más famoso del mundo Eh, espérate, déjame, me echo el aire acondicionado en la cara Porque tengo un poco de calor, amigos míos Recompensas diarias, mil suscriptores Y en mil suscriptores estaría pro que Oh, Fernanda, te extrañamos, Pledge De Fer y Héctor, te quiero mucho, muchísimas gracias Muchas gracias por el superchat Ok, reclamar Ya, mil quinientos suscriptores Con un botón, minifan, muchas gracias Eh, mil quinientos suscriptores con un solo clic Ok, esto va a estar bueno Hola, ¿te gustaría seguir un pequeño tutorial? No, gracias ¿Qué somos, hombres o payasos? Bueno, aquí tienes 100 gemas Eh, Marta, muchas gracias Eh, have fun, gracias Yo me divierto Mira, este tiene alas de papel Bueno, a ver Amigos míos Vamos a intentar Ser super Muchas gracias, Islas A ver, vamos a subir Espérate, ¿el volumen? Oh, la música está bien intensa, ¿no? ¿Le puedo bajar a la música? O, 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 prefieren O prefieren que ponga música de Mejor así, ¿no? Mejor la apago y pongo esta O no No, creo que está más probable el juego, eh Creo que está más probable el juego Ok, y aquí ya le puedo bajar tantito Bueno, no importa, no importa Eh, muchas gracias A ver, a ver Soy baboso No vi el tutorial Le piqué que no Pensé que iba a ser fácil, pero Consiguió una mejora gratis Verificado Oh, my God Amigos míos Tenemos un problema No sé cómo hacer esto Y ya se hizo de noche Estoy solo en la ciudad No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy temeroso Estoy temeroso No va a llegar un maleante Oh, my God Eh Oh, mira Así quiero ser yo tendencia En un espectacular En la gran ciudad Oh, my God ¡Ah! ¡Mira un señor con cabeza de computadora! ¡Oye! ¡Oye! Oh, my God ¿Una de estas casas es mía o cómo? Ah, mira, sí, sí, sí ¿O no? Híjole Estoy re de bruto Estoy re de bruto Eh, County Balls, muchas gracias Eh ¿Dónde? Trabajo Estudios Ok, me imagino que ¿Puedo entrar aquí? Dice que no Dice que no, gracias Hola, señor ¿Tienes un canal? Para crear un nuevo canal ¿Necesitas 10 billones? No, no tengo Tengo 1.500 Ok Eh ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Casas Ok, 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 ok Casitas 10 de 10, amigos 10 de 10 Gameplays de calidad Hola, buen señor ¿Cómo está usted? Yo me quiero hacer youtuber Este Has sent you a trade request? Ok Hola ¡Oh! ¡Una cafetera! ¿Y qué es eso? ¿Un tapete? Ok ¿Me lo estás regalando? Le tengo que dar algo ¡No tengo nada! ¡No tengo nada que darte! ¡Lo siento! No, no No te puedo enseñar No te puedo Ok Dice que te tengo que ofrecer cosas No puedo Lo siento Bueno, bye A ver, siguiente Ok Vamos a nuestra casa ¡Oh! Departamento ¿Y por qué no le puedo picar? Ahí está Comprar ¿Cuesta cero? No le puedo picar Wilco, necesito tu ayuda Esto es re bruto Oh, oh, oh Get, get, get No tengo 5 millones Tengo 3 El Magnum Vete al icono de la casa verde Gracias, Manguito Muchas gracias, Manguito Tú siempre Siempre estás aquí Atento Muchas gracias A ver Al icono de la casa ¿Qué dijo? De la casa verde ¡Oh, oh, oh! Ok, ok Leocraft Muchas gracias ¡Oh! Bienvenidos A mi departamento De gamer Soy feliz Tengo pizza En el refrigerador Un corazoncito Una compu Con una webcam La vida es simple ¡Oh! Ya se te ha de una maquinita Duda, está en pro A ver Este A ver Como todo va en Youtuber Tienes que estar sentado En la computadora 24-7 Ok Este El asesino 2 Grabar Ok Oh my god J H D K F L J D A Oh my god L S Oh my god Eso estuvo increíble Increíblemente difícil No entendí Ok, ¿ahora qué? Ah, tengo que editarlo Ah, ok Está pro, eh P Fallé Fallé, amigos Ok Ok Eh, no, no puedo ahorita Estoy editando Oye, se estuvo cerca Ok, ok Juego The Murderer 2 Grabación Subir y publicar Ojalá todo fuera ¡Ah! Hay gente en mi departamento Oh my god Este trae dos guardaespaldas Oh my god Ok, si estás Amigos Eh, este Están 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 atacando mi privacidad Oh, oh, oh Se publicó mi video Oh my god 400 suscriptores Con un solo video Está nice Oye, ¿puedo comprar? ¿Puedo comprar cosas? Wilco me dijo Oh, compra el doble de suscriptores Entonces, pues supongo Supongo, ¿no? A ver O VIP Etiqueta del chat Eh, por 1.5 suscriptores Dinero Visitas El doble de dinero El doble de suscriptores Eh, todos, ¿no? A ver, VIP Venga Mil Robux Ajalas Yo no tengo tantos Robux, ¿eh? Ok A ver El doble de suscriptores Venga Gracias Y El doble de dinero también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos, vamos Doble de dinero A ver, venga Venga Ok Mascotas Bueno, ahorita vemos eso Ahorita vemos eso Ahorita vemos las mascotas Este Vamos a hacer otro video, ¿no? Vamos a hacer otro video Mi canal Ok Vamos a borrar Comentarios negativos Eso no se hace Tú déjalos A ver No se hace gracia Ok Tú bye Y me dormí No me importa ¿Sabes? No me importa Necesito 10.000 suscriptores Para poder jugar otro juego Bueno, está bien Vamos a grabar otro Del asesino 2 Ahí jales G D J S Oh my god F A J G L K Oh my god H F Está bien difícil Dude, está imposible Este juego A ver A ver No hombre Esto no funciona En mi cerebro Ah Oh Estuvo bueno Estuvo bueno A ver, a ver A ver Sí, está bien publicar 90% A ver Hoy tengo hambre también Puedo Híjole Ok Ok El agua te quita el hambre ¿Por qué el agua te quita el hambre? Ok, me tomo una botellita de agua Ok Y ya me lo sé, sube mi video Oh my god Oh, se le está yendo mejor John, muchas gracias Oye, sí, eh Oh, se le está yendo impresionante Nice Oh my god Oh, wow Oye, tengo mucho dinero Podré Podré como A ver, tienda Ah, no, no, no Varios No No, 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 no Hay alguna Ah, mejoras Aquí, aquí, aquí Algo puedo comprar aquí, ¿no? Oh my god Ve nada más Esto es lo que tengo, ¿no? Híjole Un mouse nuevo 500 ¿Y qué me da? Está pro, ¿eh? ¿Cuánto tengo? 2000 Oh my god 14.000 Un solo mouse No, 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 no Un micrófono más pro A mí A mí se me hace que lo más importante Es que suene bien tu video Entonces No me alcanza Para ese ¿Sabes qué? Vamos a hacer otro video Vamos a hacer otro video Y ahorita me compro El micrófono más pro del mundo A ver, vamos a ver Vamos a la casa otra vez La La vida de youtuber Es una vida de ermitaño, ¿ok? Entonces Vamos a hacer eso Vamos a grabar a lo bestia Tú no Tú no Tú no Perfecto Ok Y tengo que llegar a 10.000 suscriptores ¿Qué pasa si hago un directo? A ver H D L J K A S H K K F Ah Hoy La F no era J H Así Esto estoy haciendo en este mismo momento Me está viendo hacer un directo Mientras hago un directo Vamos a Eh, comentario entusiástico Wow, eres increíble H H Ok, comentario sarcástico Ok, comentario sarcástico Oye, está ¡Ey! No ¿Por qué? L J A F Oh my god K H A L J K K A H S A L Oh my god Soy un pro Ok, ya lo entendí ¡Ja, ja, ja! Vamos a reírnos Oh my god Oye, ya, 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 para el directo ¡Alguien está marcando! Hola, Wilco. Estás en directo, ¿eh? Creo. Hola, Plechito. Solamente te estaba pidiendo para decirte que no para el directo hasta que pare. Ya, ya, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Yo ya dije, ¿qué onda? Vamos a seguir ahí por siempre. Pero luego pensé que estoy haciendo directo y obviamente no para hasta que yo paro. Ok. Vas bien, muchacho. Solamente también puedes comprar muebles y cositas para tu casa. Y hay unos cofres por la playa que si los compras, pues, te dan deck streams y mejores routers que te dan más views y más cosas con tus videos. Entonces ve a la playa y hay cofrecitos ahí que puedes comprar. Ok. ¿Y por qué ando todo morado con setas? Así me siento después de que acabo los directos, pero ¿qué significa en el juego? No tengo ni idea. ¿Supongo que estoy cansado? Ah, mira, sí. Tienes que dormir. Tienes que dormir. Oye, pero no tengo cama. Pues tienes que comprar una cama. No me digas que... ¿Y si me duermo como perro en la esquina en el piso? Así. ¿Eso podría estar bien? Pues así empezamos todos. Durmiendo en la... Ah, construir. Ah, uh, camas. Pero mi dinero era para comprar un micrófono. Me vamos a comprar la cama más chafa al mundo. ¿O sí vale la pena comprar una cama buena? Eh, no me acuerdo. Yo me acuerdo que empecé. Tienes que empezar humilde, Pilechito. Humilde, ok. Humilde. A ver. ¿Qué? Pues esa es la de 50. ¿Es la de 50? Ah, es que estoy viendo con un poquito de... Ah, ¿de lag? Sí, pensé que ibas a comprar la de 1500. No, no, no. Calma, calma. Eh, así. Así. Para si entra un intruso, lo pateo. Vale, vale. Sí, sí, sí. Ok. Cama. Entonces puedo dormir. O me iban a regalar una cafetera hace rato. Sí, y puedes comprar decoraciones. Creo que también ayuda. Luego puedes comprar como bollecitos para poner tus juguetes atrás. Ah, muy bien, muy bien. Tienes que comer comida también. Sí. ¿Juegas los videojuegos? ¿Ves que tienes un videojuego allá atrás? Sí, sí. Me sube la felicidad, ¿no? Me sube la felicidad. Alan, gracias. Ah. Oye, pero nada más duermes tres segundos. Está buenísimo. Bueno, bueno. Está bien. Vamos a jugar tantito en la maquinita. Mira, ¿ves allá abajo? ¿Ves lo que se ve allá abajo por la ventana? Por la ventana. No, por la otra ventana. Es que... Estabas por la cama. Sí, sí, sí. Estoy viendo. Sí, lo estás viendo con la... Ok, ahí voy. Ahorita voy. Muy bien, muy bien. Gracias, Wilco. Bueno, te voy a hablar si veo que estás peleando mucho. Ok, ok, ok. Saludos al stream. Los quiero. Gracias, gracias, gracias. Bye. Oh, la comida sí cuesta, oye. Bueno, no importa. No importa. Vamos a... ¡Uy! Está carísimo. Puedo comprar estos de 20. Oye, vale mucho más la pena eso de 20 muchas veces, ¿no? Sí. ¿Está más barato? ¿Está más barato? ¿Está más barato? A ver. ¿Por qué está azul mi computadora? ¿Por qué está azul mi... ¿What? ¿Qué le pasó? ¿What? ¿Se congeló? Bueno, no sé. Vamos a donde me dijo Wilco que fuera. A ver, vamos a ver. Oye, ni siquiera suena la música del juego, ¿verdad? Un poquito ahí. Ahí, ok. A ver. Vamos. Ahora suena de más, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh! A ver, vamos a comprar este cofre. Comprar. ¡Ah! Me va a salir algo. Bueno. Un router. Una cafetera. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué pasa si compro este, por ejemplo? A ver qué sale. ¡Oh! Un cofre de rubí. Está nice, ¿eh? A ver, a ver. ¿Un robot está atacando? Únete. No, gracias. No, gracias. ¡Oh! Un cofre épico. Nice. ¡Oh, my God! No puedo. ¡Oh, my God! Ok. 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 A ver. Vamos a la casa a poner esas cosas. Vamos a grabar. Y voy a... Sí. Oh, my God. Le piqué sin querer. Sigue el señor ahí. ¿Por qué hay intrusos en mi casa? ¡Ay! Le piqué que no al trade request. A ver, a ver, a ver. Construir. En mi inventario tengo... Decoraciones. No. ¿Qué es? ¿Mejoras? ¿Energía? ¡Oh! La cafetera, la cafetera. Ah, mira. La puedo poner aquí al lado de la cama. ¡Pam! Para que cuando me despierte me tomo mi café. Ok. ¿Y premios? Play buttons. No tengo todavía. Lo siento mucho. Eh... Espérate. 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 ¿Cómo pongo la pila? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pongo la pila? ¿Es en gear? No. ¿What? ¡Wilco! ¿Cómo pongo la pila? ¡Wilco! A ver. Vamos a... Vamos a grabar otro video. Vamos a grabar otro video. To buy. To buy. Ok. Venga. Es momento. El directo no me gustó. Oh my god. H. L. J. G. A. K. J. A. S. ¡Oh! Lo hicimos bien, eh. Oh my god. A ver. Recortar. Recortar. ¡Oh! ¡Oh! Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. ¡Oh! ¡Oh my god! Ese estuvo pésimo, dude. 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Publicar. Ni modo. A ver. Espérate. ¿Qué? Predeterminado. Predeterminado. Ahí está. Ok. ¿No? ¿What? Toggle, 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 toggle. Estoy re bruto, eh. No, no quiero. No quiero contigo. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasó, Wilco? Hola, plechito. Oye. ¿Cómo pongo la pila, joven? Eh. Abre tu... Tu, 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 tu construcción. ¿Mi backpack? Ah, mi construcción. Ok, ok. Construir. Ajá. Y luego en categoría, eh, debe ser en... No sé si es felicidad o streaming. No sé. Tienes que escoger categorías. Ok. ¿Pero en la tienda? Alguna de esas debe estar. Neveras, camas, decoraciones, mesas, sofás. Pues, ¿cuál es? ¿Estantería no es? ¿Decoraciones? Según yo, si te vas a... ¿En la backpack? ¿La backpack? Ajá. Y en... No, la backpack. Estoy en la backpack. Abajo. Estoy en la backpack, pero lo estás viendo atrasado. Ah. Y ponle en mejoras. Y así. ¿Dinero? ¡Oh! ¡Lolo, lolo, lolo! ¿Ya lo encontraste? Ya, 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 ya. Ok. ¿Qué me da? Otra cosa, plechito. ¿Qué? Bueno, eso lo puedes poner donde quieras. Ya me atarantó la música. Ajá. ¿Qué? Puedes, si cierras eso, hasta abajo a la derecha puedes ponerle que no haya música, que no se puedan meter, que no te pueden mandar trade requests. Ah, casa cerrada. Ajá. Y puedes... ¿Cómo hago lo del trade request? Hasta abajo a la derecha, en el coj. Ah. En el coj. Y ahí le pones... Ah, ok. Ya, ya, ya. Gracias. Lo siento a los que me quieren dar cosas, pero es que... Este... Me desconcentran, amigos. Ya lo saqué de la casa. Ok. Ya no tenemos gente en la casa. Ok, ok. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, ahora sí, ya podemos continuar. Ahora sí. Ya tengo... Necesito grandearlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Bye, bye. D. G. D. F. Oh, my God. Está bien difícil. ¿Y les puedo picar? Está más fácil picarle si yo hay de bruto con el teclado. Magnífico. Ok, 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 ok. Mucho... ¿Qué es esto? Conecta los cables. Ok. Ok. Ok, se rompió la computadora. Ok. Ok. A ver, venga, 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 venga. Uy, estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Venga, venga. Cerca. Cerca, 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 cerca. Ok, ya. Ahí vienen los 10.000 suscriptores. Ahí vienen los 10.000 suscriptores, papu. Y vamos a poder jugar. Uy, ya me puedo comprar un micrófono bien pro. Mira, vamos a dejarlo subiéndose. Eric. Hola, Pledge. Siempre estoy en tus directos. Es el único superchat. Muchas gracias. No te preocupes. No tienes que mandar superchat. No es necesario, pero lo aprecio mucho. Muchísimas gracias. Oh, my God. Oh, my God. Oye, ¿para qué es el celular? ¿Puedo hacer como vlogs? Hola. A ver. Hola, Pledgeito. ¿Qué tal? Eh, más... ¿Quiero un celular? Sí, sí, sí. Normalmente los celulares no son gratis. Ok. Cuando llegues a 100.000 suscriptores, ¿me lo regra...? Oh. Tener un teléfono te deja ser vlogger. Ok, ok, ok. Gracias. Ok. 50.000 suscriptores me regalan un celular. ¿Y esto qué es? ¡Wow! ¿Qué es eso? Ok. A ver, vamos a las mejoras. Ahora sí vamos a poder comprar cosas, ¿eh? ¡Uy, tengo 9.000! A ver, micrófonito. Un micrófonito de 9.000. No, pues no me alcanza. A ver, este de 2.000. Venga. El de este, este. El de 2.000. Muchas gracias. ¿Y qué compraré? Otra PC más pro, ¿no? Uy, esta PC de 3.000. Esta PC de 3.000. 3.500. ¡Oh, está nice! Y me quedan 3.000. ¿Y cacho? Uy, no me alcanza para... Ok. El monitor luego lo compro. A lo mejor un mouse. A ver. Mouse de 2.600. Sí, sí, sí. Ese. ¡Vámonos! Ya tenemos una PC más pro. Un mouse más pro. Y más importante que nada, un micrófono más pro. Este, y solo tengo 11.000 suscriptores. Bastante lejos de 100 millones. Así que... A ver. Eh, vamos a... Vamos a... ¡Oh! Policías y ladrones. Vamos a grabar policías y ladrones. Mil veces más fácil picarle. Mil veces más... ¡Oh, my God! Se está durmiendo. ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! Tenía que haber descansado antes de grabar. Bueno, no pasa nada. Ahí está mil veces más fácil picarle. Ok, ok. ¡Uh! Venga, 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 venga. Publicar. Oye, pero... Ya, esos son... Esa es la compu nueva y el micrófono nuevo, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Quiero creer que sí. A ver. ¿Cuánto me va a dar ahora? ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ay! ¡Si seré bruto! Ahí está estorbando. Ok. ¡Ve nada más la cantidad de views! ¡Y suscriptores! ¡Oh, my God! ¡Worales! ¡Tri... ¡Wow! ¿Tres mil novecientos? No... No tanto dinero, ¿eh? No tanto dinero. A ver, mejoras. Mejoras. Alguien mandó un mensaje, ¿verdad? Eh... Saludos desde... Desde Veracruz, decía, creo. No sé. A ver. Primero aumenta por un 20%. Velocidad subida. ¿What? Estoy re bruto, oye. Estoy re baboso. Ah, pero no querías hacer el tutorial. Ah, pero no querías hacer el tutorial. Todo baboso. Ok, a ver. ¿Sabes qué? Me... Me duermo, me duermo, me duermo. ¿No puedo tomar un café? ¿Un café? Ok, ok. A ver, energía. Jonathan, muchas gracias. Eh... Eric López Pledge, ¿me saludas? Saluditos. Ok. Máxima energía. Vamos a comer... Manzana. Venga. Híjole. Se tarda años. No pasa nada, no pasa nada. Manzana, manzana. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a gastar un poco más. Aunque... Aunque... Aunque me cueste. A ver ahí. Vamos a poner otra playlist. Que este está bien lentísimo. Ahí. Ahí sé. Este está más pro. Ok, ya estoy al 100 para grabar. A ver, venga, venga. Cops y rovers. Vamos a picarle. Un hambre. Un hambre. Máxima velocidad. Máxima velocidad. ¿Por qué? Wilco, ¿por qué me dijiste? Puedes decirle con el teclado. Si está más fácil con el mouse. ¿Ve nada más? ¿Ve nada más? 10 de 10. 10 de 10. Oh my God. Este sí me va a dar mil millones. Premios 100 mil suscriptores. Necesito. Supongo que entre más suscriptores, más rápido tienes suscriptores, ¿no? Y más dinero. Eric López, soy... ¿Qué dice? Pledge, soy de México. Sí, así. Muchas gracias. Muchas gracias, dude. Venga, 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 venga. Oh my God. 50 mil views. Casi llegamos a 100 mil. ¿10 mil suscriptores en un solo video? Casi dupliqué. Casi dupliqué los suscriptores en un solo video. Oh, wow. Ya traigo 15 mil dineritos. A ver. ¿Valdrá la pena ir a la tienda? Vamos a hacer otro video rápido. Y luego vamos a la tienda. Venga, venga, venga. A ver. Pum, 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 pum. Ok. Creo que no fue perfecto porque le piqué en un lugar donde no. Oh, wow. Ese es el mejor hasta ahora, ¿eh? Oh, ese es el mejor hasta ahora. No, íbamos tan bien, dude. Íbamos tan bien. Ok, oh, va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Vámonos de aquí. Vamos a comprar más cosas. Eh, perdón, que se me están yendo los superchats. Alon, muchas gracias. Mira, aquí están. Eh, hola. Mejoras. Casas. ¿Qué más puedo comprar? Uy, suerte. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, un hoverboard. No, no me interesa, gracias. ¡Oh, my God! 15.000 suscriptores en un solo video. ¡Oh, wow! Ya casi llego a los 50.000 que me dijo el dude, ¿no? Ner, muchas gracias. ¿Teclado? ¡Oh, my God! Ve las cosas que hay. Una cámara más pro estaría bien, ¿eh? Uy, pero están carísimas. ¿Me como esa? Me como esa, ¿eh? ¿Me compro esa? 17.000, sí, me la compro, me la compro. ¿Y qué me falta? Micrófono ya, compu ya, pantalla, ¿no? Híjole, están bien caras. Mira, me compro esta. Y un tecladito, ¿no? Un tecladito. Tecladito. Híjole. Este, este. Ok, ahí vamos, ahí vamos, dude, ahí vamos. ¿Y qué me falta? Cámara, ya tenemos todo, ¿no? Sí, ahora es cosa de ahorrar para algo mucho más pro. Este, te puedes llegar a 10.000 subs. Gracias, Eric. A ver. Ya casi tenemos 50. ¡Oh, y hay pets! A ver. Ah, las puedes comprar acá. ¿Cuánto cuestan? ¿300? 300 gemas. Y este 700 gemas. Y... ¿Puedo comprar gemas? Obviamente puedes comprar gemas, ¿verdad? ¡Y Robux! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Están bien baratos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, uy! Este está pro. A ver, ok. Vamos a poner un... Unos anuncios durante 50 minutos. Para que me den más... No sé qué. Más views. Campaña publicitaria. Ok. Eso está bien, está bien. ¿Qué es esto? Protocol Nexus. Limited items cards. No entiendo. ¡Oh, pociones! Por 45 minutos. Uno... ¡Oh! Sí, vamos a comprar esas pociones. ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! Estamos yendo toda la trampa del mundo, dude. Pero tenemos que llegar a la meta de 100 millones de suscriptores y estamos muy lejos. Ok. Pociones de gemas. Vamos a hacer todo. Así todo. Ok. Ok. ¿Qué más? ¡Rápido! Cash. ¿Más dinero? Sí, claro. Me tengo que tomar las pociones, ¿verdad? No es suficiente contenerlas nada más. ¡Oh, my God! Están todos aquí brincando. Ok. Y... Pociones de viralidad. Ok. Está bien. Está bien. Todas las pociones. Todas las pociones. Toma mi dinero, Roblox. Que realmente es tu dinero porque me lo regalaste. Así que gracias. Ahí va de regreso. Ok. Este... Ya compré todo, básicamente. ¿Dinero? ¿Gemas? Gemas. Necesitamos gemas. Necesitamos gemas. ¿Cuántas? ¿2500 gemas? Venga. ¿2500 gemas? Y vamos a comprar dinero. Y vamos a ir hasta... Hasta el infinito y más allá. La compra de paquete de gemas. Venga. ¿Pases? Más suerte, ¿no? ¡Siempre feliz! ¡No tengo que jugar videojuegos! ¡Oh, my God! Está increíble. Así vamos a ir de tryhards. Vamos de tryhards. ¿Optén mercancía? ¿Entrega más rápido? No sé. ¿Velezoridad al andar? Sí, está bien. Más veloz. Más veloz. Se nos acaba el tiempo, amigos. Y ya. Ok. Hay dinero y dinero y dinero. Es la última. Es la última. Vamos a gastar... Oh, wow. 5 millones. 5 millones. 5 millones. No pasa nada. 5 millones. No pasa nada. Venga. Ya, 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 ya. Ya, ya. Compré demasiadas cosas. Ok. Vamos a comprar pets. Ah, pero si será bruto. ¡Ah! ¿Cómo dio esto? ¡Oh! Ok. Comprar pets. Venga. Ah, pero los tengo que abrir. Ok. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde los abro? ¿Dónde los abro? Backpack. Pets. ¡Se tardan! ¡Oh, my God! ¡Se tardan en aparecer! Y yo me... ¡Oh! Ok. Usar, 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 usar. Oh, me siento como un bruto. Oh, qué troleada tan máxima, dude. Qué troleada tan increíble. Ok, a ver. ¡Ay! ¿Billones? ¿What? Ok, a ver. Esta de medio millón me voy a comprar. Ok, el monitor de medio millón. ¡Oh, my God, dude! El teclado de medio millón. Todo de medio millón. El mouse de medio millón, ¿no? El mouse de medio millón. La PC de medio millón. ¡Oh, my God! Ok. Medio millón. Y cámara puedo gastarme lo que me queda en la cámara, ¿no? A lo mejor una cámara de... Millón seiscientos. Ahí está, ahí está. Ok, ok, ok. Viral reality. Oh, my God. Hay un millón de cosas. Hay un millón de cosas. Ok, vámonos. Vamos de regreso a la casa. ¡Oh! Voy rapidísimo. ¡Oh, voy rapidísimo! Está increíble. Vamos. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Poner todo, ¿no? A ver. Backpack. Boards, potions. No, 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 no. Construir, construir. Decoraciones. ¿Tengo? No tengo. Oh, my God. Estoy re bruto. Estoy re bruto. Play buttons no tengo. Imitados. Pues si no puse nada. ¡Oh, mi PC! Es que se me olvida que la PC no la tienes que poner. Ahora sí. Ahora sí vas a ver. Ahora sí vas a ver. Vamos a grabar. Vamos a grabar como si no hubiera un mañana. Venga, 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 venga. ¡Oh! ¡Magnífico! ¡Venga! Voy a hacer la mejor edición que has visto en tu vida. ¡Ah! ¡Uh! Estuvo bien, eso estuvo bien, eso estuvo bien. ¡No! No importa, no importa. Pay to win. Pay to win. Pay to win. Vámonos, vámonos, vámonos. Hasta el cielo, papu. Ahora sí. ¿Hasta cuántos suscriptores crees que logremos llegar con esto? Va a ser crazy. A ver, déjame leer los superchats. Wilco, jaja, ya no puedes molestarme por hacer pay to win. ¡Ah, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ven cómo sube! 200 mil suscriptores en uno solo. 4 millones, 5 millones. ¡Oh, my God! Imagínate que en el YouTube normal pudieras hacer eso. ¡Oh, ya me dieron la placa! ¡Ya me dieron la primera placa! ¡Uy, ya los 100 millones no se ve tan mal! ¡Oh! A ver, espérate, espérate, espérate. Toggle, toggle, toggle. Toggle, ok. ¡Oh, dude! A ver, espérate. Vamos a poner la placa. Vamos a poner la placa. Estoy re bruto, ¿eh? Premios, no. ¡Oh, my God! Premios, play buttons. Plaquita del millón. ¡Oh! Aquí para que se vean mis videos. ¡Oh, sí! Ok, 380 mil. Vamos por el celular. Vamos por el celular que nos prometieron. ¿Cuánto tiempo llevo en directo? ¡Híjole! Ya bastantito. ¿Media hora? Ok, me queda media hora para llegar a 100 mil suscriptores. ¡Ja, ja! ¡Oh! Aquí te los van dando por suscriptor. Ok, entonces, sí. ¿Me puedes dar mi Nokia? ¿Me puedes dar mi Nokia, por favor? Sí, quiero uno. Quiero uno. Normalmente son... Sí, sí, sí. Ok, ok. Ok, ok. Gracias. Ya me lo dio. ¡Oh! ¡Oh, vamos a... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo vas a bloguear con un... ¡Ja, ja! Ven nada más que ridículo se ve. Ok, sí, sí. ¿Cómo le hago para grabar? ¿Cómo le hago para... Para bloguear con el Nokia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Oh! Todos sacaron sus celulares pros. ¿Pero cómo le hago? ¿Cómo le hago para grabar un video? ¿O no se puede? Me siento como un verdadero bruto con mis pets, eh. Debe de haber algo para... ¿Manda un mensaje? ¡Oh, my God! Wilco. Haz click. Haz click. Haz click. ¡Oh! 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 ¡Estamos bloqueando! ¡Estamos bloqueando! ¡Oh, my God! Ok. Mi meta es conseguir... Ok, no voy a llegar. ¡No importa! Olvida mi meta. Ah, pero está pro porque lo puedes traer todo el tiempo. Ok, vamos a grabar otro video. Vamos a quitar los comentarios. ¡Manos! ¿Por qué? ¿Por qué ponen eso? ¡Uy! Ya puedo hacer Bloxhaven. Grabar. Ok. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hombre! Más fácil. Perfecto. Perfecto. Vamos a... Quiero sacar 100% en edición, pero va a estar imposible, dude. Oh, my God. Está súper difícil. Está mucho más difícil de lo que parece. ¡Ah! Venga, 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 venga. 92, 92. Ok, está bien. Ahora sí me van a dar un millón de millones de views. Oye, tengo 450 gemas. Ah, lo que quería ver es si en la tienda... Podría comprar el de las pets. ¿Qué pasa más rápido? Ve las views, ve las views. Ve las views. Ve los suscriptores. ¡Dude, ve los suscriptores! ¡Oh, vamos a llegar a un millón de suscriptores en un video! ¡Oh! ¡Placa del millón! Ok, 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 ok. Nomás tengo que hacer eso 99 veces más y llego a 100 millones. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, my God! Eh... Pledge... ¿Qué? ¿Me aceptas mi solo idea? Roblox. Sí, me acuerdo al final del video. Este... ¡Oh, my God! ¿Esto estuvo increíble? ¿Esto estuvo increíble? ¿Vamos a grabar otro? ¡Uh! Cute Pet. Record. Entre más pro esté el juego, más suscriptores te da además, ¿no? Por eso todos acaban jugando Minecraft y Roblox en la vida real. Más suscriptores. Venga, venga. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, y estuvo bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Plenchito! ¡88! ¡Oh, my God! ¿No hay algo como para que esté más fácil hacer eso? A ver... ¡No, no me quería salir! ¡Vamos a dormir, vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Oh! ¡Tienda! ¡Pases! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, construir aquí, aquí, aquí! ¿Puedo poner cosas pros? ¿Sofás? ¡Oh! ¡Puedo poner un silloncito! A ver... ¡Oh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Oh! ¡Ya tengo un silloncito! ¡Oh, my God! ¡Cuatro millones de suscriptores! ¡Nice, nice! Sí, vamos a llegar a 100, ¿eh? Sin problemas. Sin problemas vamos a llegar a 100. Eh... ¡Farixi! Gracias. Casas... ¿Me puedo comprar otra casa? ¿Me puedo comprar otra casa? ¿Ok? 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 ¡Cinco millones y me puedo comprar un departamento más pro? ¡Oh! ¡Oh, my God! No, eso no. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Es demasiado. ¡Dude! Sí me puedo comprar otra cosa. Nice, ¿eh? Y me puedo comprar... Ah, se me olvida que hay que bloguear. Se me olvida que hay que bloguear. Hay que bloguear todo el tiempo. Vamos a comprar cosas. Bloguear. Vamos a existir en la vida. Bloguear. 100 millones. 14 millones. Una PC más pro. Oh, ¿está bien caro todo? Oh, esta PC. Esta PC se ve pro. Vamos a comprarnos esa. ¿Cuál es? 2 millones. Esta. La pera. Ok. Y me alcanza para algo con 2 millones. Un mouse más pro. Y vamos de regreso a la casa. Siguiendo blogueando. Hay que maximizar nuestro tiempo. Hay que eficientar. Pim, 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 pim. Venga, 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 venga. Y... Hay que comer. Hay que comer. Ya puedo gastar dinero en comida buena. Ya no tengo que estar ahí como baboso picándole mil veces. ¿Ok? Vamos a grabar. Ah, espérate. No, no, no. No seas bruto. No seas bruto. Vamos a poner nuestra plaquita. Nuestra plaquita del millón. Alan, muchas gracias. A ver, ahorita lo leo. Ahí está. Este... ¿Qué dijiste, Alan? Hola, Plech. Eres muy pro. Muchas gracias. Y Roberto, muchas gracias también. Uh, 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 uh. Vamos a grabar. A ver. Ok, aburrido. Ok, aburrido. No me importa, no me importa, no me importa. 10 mil, 10 millones de suscriptores para el Boat Builder. Yo me acuerdo que cuando jugué ese juego les fascinó. Así que... Uy, estaría bien grabarlo. Ok, perfecto, 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 perfecto. A ver, a ver, amigos míos. Vamos a hacer la mejor edición que has visto en la vida. No puede ser. A lo mejor... Por eso hacen directos. O más bien, por eso estoy haciendo directo en este momento. No se tiene que editar. 90% Ok. Se puede hacer... No, se puede hacer directo mientras se... Ah, mientras se sube. Ok, ok. Vamos a hacer directo. A ver, ahora, usando el mouse, que también nos puede ir. Porque hace rato lo había hecho nada más picándole. Digo, con el teclado y estaba bien difícil, la verdad. ¡Oh! 300 millones de... 400 millones de visitas. ¿De qué? Va a llegar a mil millones de visitas. ¡Casi! 800 millones. ¡Está ridículo! Está... ¿What? 24 millones de suscriptores. Se siente como trampa. Y 14 millones. Ojalá fuera tan fácil hacer un canal de YouTube. ¡Oh, my God! A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el Wilco? Creo que si compras routers en los cofres de la playa, los videos suben más rápido. ¡Ah! ¡Eres un genio! A ver... Pero... Pero no me alcanza. A ver, vamos a comprar este. Venga, venga. Ah, no, pero ahí... Ese no me da... Ah, sí, me puede dar un Wi-Fi router legendario de 2% probabilidades. ¡No me la creo! ¡Ja, ja, ja, ja! Dije... Me falta hacerle... ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí me salió! ¡Sí me salió! Ah, es que no entienden la referencia del... Porque todavía no sube Wilco ese video. ¡Ja, ja, ja! No puedo creer la suerte que me salió el router de 2%. ¡Oh, my God! Construir. A ver... ¿Dónde es? Routers. ¡Ja, ja, ja! El router más pro. ¡Oh, my God! Parece que va a sumonear un monstruo esto. Se sube mañana el video, Wilco dice. Se sube mañana el video del... Ya lo verán, ya lo verán. Ya... Y entenderán a qué me refiero. Vamos a poner el router ahí. No se puede. Ahí, ahí. ¡Oh! Aquí te sientas en el sillón para ver el router. ¡Oh, my God! Así... Así... Así tengo mi router en la vida real. Así tengo mi... 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 Mi internet de la NASA. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, 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 ok. Ok, vamos bien, vamos bien. A ver... ¿Quiero hacer una prueba? A ver qué tan rápido se sube ahora un video. ¡Oh, ya puedo grabar un builder! Nice. A ver... Este va a ser el mejor video que has visto en tu vida. Este va a ser el mejor video del mundo, dude. A ver... Venga, 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 venga. Épico estuvo. Vamos a recortar. Estuvo bien. 95% estuvo bien. 95% estuvo bien. Venga, papu. ¡Ay! 90%. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. En promedio... ¡93! ¡93! ¿Están listos? A ver a qué velocidad se sube. Pues yo no lo veo igual. ¡Oh, my God! Hay un monstruo allá afuera. A ver, a ver, a ver. Este sí llega a 100 millones, ¿eh? Este sí llega a 100 millones. Digo, a mil millones. No, no va a llegar a mil millones, dude. No va a llegar a mil millones. No estaba como en tendencia como el otro. ¡Oh, my God! ¿Cuánto llevamos en directo? ¡47 minutos! ¡No me va a dar tiempo! Tengo que apurarme, tengo que apurarme, tengo que apurarme. A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer... Un directo. Un directo, un directo. Venga. ¡Pim, pim, 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 pim! En directo. ¡Ja, ja! Muchas gracias, Ponce, Pachat. ¡Oh, muchas gracias! Muchas gracias a todos. ¡Ay, ay, 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 ay! No le piques ahí. No le piques ahí. ¡Oh, soy buenísimo! Comentario entusiástico. Venga, venga. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, máxima velocidad! ¡Oh, alguien me dio un superchat ahí en el directo falso! ¡Acá también! ¡Oh, my God! ¡Reír! ¡No! ¡No! ¿Desde cuándo ha sido malo reír? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, dude, dude, dude! ¡Estamos tres millones de personas viéndome en directo! ¡Ja, ja! ¡Ya quisiera! Comentario entusiasta. ¿What? Ok, entonces los tengo... ¡Ah! ¡No! ¡Todo está saliendo mal! ¡Todo está saliendo mal! ¿Los tengo que trollear? Entonces, ¿les gusta que los trollee? ¿Es lo que me está queriendo decir el juego? Comentario sarcástico. ¡Oh, les gustó! ¡Ja, ja, ja! ¡Les gustó que fuera sarcástico! ¡Ok! ¡Oh, my God! 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 ¡Venga! ¡Venga! Último comentario. ¡Comentario feliz! ¡No! ¡Ya! ¡Acabar! ¡Acabar el directo! ¿No me dio suscriptores? ¿What? O sea, es mejor subir video. Mucho más fácil. Mil veces más fácil. ¡Estuvo muy fácil! ¿No? A ver. ¡Recorta! ¡Oh! ¡Órale! ¡No! ¡Todo iba tan bien! ¡Todo iba tan bien, amigos míos! ¡Todo iba perfecto! No veo... ¿Dónde está el mouse? ¿What? ¿Qué le pasó al mouse? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Publicar! ¡Ahí está! Ok, ok, ok. ¡Oh, my God! ¡Gracias a todos los superchats! Eh... Roberto, Saja, Pletcher es mejor. Gracias. Sebastián Zapata, gracias. Sebastián Hernández. Eh... Muchas gracias por el superchat. Y DragonFuego, gracias. Y Roberto, otra vez. Alan, Pletcher es muy pro. Muchas gracias. ¡Oh, my God! Dude, ya vamos a llegar a 100 millones de suscriptores. Estamos... Tengo que volar. Tengo que volar. Que se me está acabando el tiempo. ¡Ay, pícale, baboso! No seas bruto. ¡Pícale! ¡Ferchito Gamer, gracias! ¡Oh, un corazón! ¿What? Venga, amigos míos. Quiero 100% en edición. Ahí viene. Ahí viene. El mousecam. El mousecam. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! Otra vez el mousecam. Otra vez el mousecam. Venga. ¡No! ¡87! No pasa nada. ¡Oh! Este va a ser el mejor de todos modos, ¿sí? Este va a ser el mejor de todos... ¡93! No fue el mejor. Ese 100 estuvo increíble. Es uno de los highlights de mi vida. ¡Wow! Nunca había sido tan feliz. ¡Oh, my God! ¡Órale! ¡1.000 millones de views! ¡1.500! ¡2.000! ¡Venga, venga! ¡2.000 millones de views! ¡Oh! Casi 3.000 millones. Imagínate tener 3.000 millones de... ¡What! ¡1059 millones de suscriptores! ¡1.000 millones de suscriptores! ¡1.000 millones de suscriptores! ¡Lo logramos! ¡Somos unos héroes! ¡Oh, my God! ¡Somos millonarios! ¡Oh! ¡Plechito! ¡Plechito! ¡Plechito soñando en los millones! ¡Oh, my God! ¡He logrado mi meta en la vida! ¡Mi sueño! ¡100 millones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Todo de parado, mi amigo! ¡Roberta, muchas gracias! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Ya se me trabó el mouse otra vez! ¿A ustedes no les pasa eso cada 3 segundos? ¿Está muy molesto, no? ¡Vamos a comer! ¡Oh, wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Ahora ya sé lo que se siente tener 100 millones de suscriptores sin tener 100 millones de suscriptores! ¡Oh! ¡Vamos a poner nuestra placa de 100 millones de suscriptores! ¡Construir! ¡Premios! ¡Play buttons! ¡Oh! ¡El de diamante! ¡El de la miniatura! ¡El de la miniatura, papu! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡El de 100 millones! ¡Está bien pro el de Rubí! ¡Oh! ¿Se alcanza a ver en la grabación? A ver. ¡Me siento realizado! ¡Siento que mi vida! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, tendencia! ¿Cuál está en tendencia? ¿El Adoptos? ¿O cómo? ¡Ah! ¡Sí, Adoptos está en tendencia! Apenas entendí. ¡Parecería que después de hacer esto por casi 8 años, entiendes que hay videos que están en tendencia! ¡Pues no! ¡Oh! ¿Y eso qué fue sin Mousecam, eh? ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué siempre el último me sale mal, dude? ¿Por qué siempre? Bueno, no importa. No importa. Cuando eres un youtuber como yo, con 121 millones de suscriptores, ya no importa la vida. Subes lo que sea y lo ven. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ve eso! ¡Ve eso, dude! 2.000 millones. Otro 59 millones de... ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Es más. Otra vez está en tendencia, dude. Otra vez está en tendencia. Vamos a hacer otro. No puede ser. No lo puedo creer. ¡Wow! Vamos a comprar la PC más pro del mundo ahorita. ¡Supremo! Venga. ¿Dónde está mi mouse? Ahí está. ¡Mousecam! Venga. ¡Oh! Casi, casi, casi. ¿Están viendo la historia crearse frente a sus ojos? ¡Ah! ¡Warales! Oye, creo que en promedio este es el mejor que he hecho, ¿no? ¿97? Sí, 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 sí. Publicar, publicar. Todavía está en tendencia, ¿no? Todavía está en tendencia, ¿no? ¡Oh, my God, dude! Creo que sí. Venga. ¡Sí! ¡Oh! ¡Warales! ¡2,000! ¿Va a llegar a 3,000? ¡Llego a 3,000! ¡100 millones de suscriptores en un solo video! ¡100 millones de suscriptores en un solo video! ¡Es increíble! ¡Qué implica! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Oh, los fans se reúnen afuera de la casa! Vamos a tomarnos. Vamos a hacer un vlog. Un vlogs. Un vlogs. ¡Hola, amigos! Estamos vlogging. ¡Hola, amigos! Estamos vlogging. Oye, como que ya toca un nuevo celular, ¿no? Debería de tocar. A ver. ¡Hola, amigo! ¿Dónde está mi mouse? Gracias. Ok. Sí, sí, sí. Ok. 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 ¡Piu, piu, 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 piu! ¿Cómo compro los celulares? No puedo comprar celulares. Bueno, no sé. ¿Sabes qué? No importa. Vamos a comprar la PC más cara que mi dinero pueda comprar. Porque si digo el dinero, no me va a alcanzar. Eh... ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea, ahorita tengo esta. Después de tener 300 millones de suscriptores, solo puedo comprar esta. Esta ya no me alcanza. ¡Qué sadilla, dude! ¡Oh, my God! Ve nada más. Ve nada más estas cosas. ¿Eso es una computadora? Ah, ok. Ya apareció. Oh, están bien pros estas. ¡Ve! ¡Ve esta! Es como de una cabañita. Oh, está nice, eh. Esta también. Están pros todas. ¡Oh, my God! ¿A dónde se fue mi mouse? ¡Oh! Ve nada más estos monitores. ¡Oh, wow! Crafteados por los mismos dioses, amigos. ¡Oh, esta sí me la puedo comprar! ¿Me compro esta? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Y qué más me puedo comprar? Pues esta total. Si es para la que me alcanza, pues me la compro. Y ya, ¿no? A ver qué más puedo comprar. Ah, el teclado, claro. De 12 millones. A todo lo de 12 millones. Todo lo de esta línea puedo comprar. Ahí está, ahí está. Y la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. La cámara y... El micrófono, ¿no? Sí, 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 sí. Este merengues. Y me sobra dinero, eh. ¡Oh, mira! Su playarita de placeto. La playarita de placeto. Se me acaba el tiempo. ¿Qué es eso? ¿El void? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Departamento! ¿Puedo comprar un departamento? Obviamente se me había olvidado. A ver, a ver, a ver. 5 millones, no. Ok, sí. 5 millones. Un billón. Hagamos como que eso no pasó. Sí. Comprar departamento. Sí, 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 sí. Compradito. Salir. ¿Ya habrán llegado mis pets? Creo que ya... Creo que ya llegaron, ¿no? Backpack. Pets. 12 minutos todavía. No, 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 no. Ah, pero qué bruto. A ver, vamos a ver nuestra nueva casa, dude. Ah, ya no es esta. Es esta de acá ahora. A ver. ¡Oh! Con el fondo de los aliens destruyendo el mundo. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Vamos a... Vamos a poner cosas. Decoraciones. Camas. Mi cama barata, esa... Esa ya... Ya le tengo un cariño. Se queda conmigo. Eh... ¿Me verás? Y el refri al lado del... Sí. No, ¿sabes qué? El refri al lado de la PC justo. Donde no se vea. Pero si me da hambre. Nada más... Nada más estiro la manita. Y ya. A ver, cama... No, cama ya tengo. A ver, eh... Decoraciones. Felicidad. Una maquinita en el fondo del juego se vería bien pro, ¿eh? Se vería bien pro. Ahí. Este... Sofás. Aquí para cuando me vengan a visitar. Eh... Premios. Vamos a poner todos nuestros premios aquí. En orden. Pim. Ok. Así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ve qué cosa tan chula, dude. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Limitados. ¡Ah! ¡El router! ¡El router! No. ¿Dónde era? Eran mejoras. Eh... Routers. El router más pro del universo. Ahí está. ¡Oh! ¡Está bien pro nuestro nuevo departamento! ¡Dude! ¡Dude! ¡Sí! A ver, vamos a grabar otro video. Un último video. Con la nueva PC. ¿Cuál está trending? ¿Cuál está trending? ¡Ninguno está trending! Pues vamos a grabar piu, piu, piu. Venga. Ok, ok. Easy, easy win. A ver, vamos a hacer la mejor edición que has visto. En el mundo. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va, po. ¡Enfoca! Ahí está. ¡No! ¡Oh! Olvídalo. Olvídalo. Hoy salí 98, estuvo bien. ¡Nambre, nambre, nambre, nambre! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! Ni modo, lo publicamos. A ver, a ver cuántas views va a tener. ¿Nambre, ese router? Sí estuvo pro, ¿eh? 200 millones. Por lo menos llega a mil millones, por favor. Ok, sí. ¡Está bien! Otros 100 millones de suscriptores en un video. Es una cosa ridícula. Podría llegar a mil millones. Me quedan dos minutos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Quitar este, quitar este. Venga. Pues otra vez piu, piu, piu. Venga. Pam, pam, pam. Mira, sí se ve. Sí se ve el fondo bien pro con mi silloncito. Ahí está, ahí está. Estuvo guay. Venga, venga. ¡Ah! ¡No! Ok, ok. Ni modo, ni modo. ¿Dónde está mi mouse? ¡Oh, Roblox! Ahí está. Subir y publicar. Oh, sí. Oye, no. Ah, ahí está. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, la vida de un youtuber es tan fácil en un videojuego, amigo mío. La vida real también, la verdad. Pero bueno, no tan, no tan fácil. Esto es demasiado. Esto es ridículo. Ok. Llegamos a... ¿Cuántos suscriptores? ¡Oh! Nuevo premio. Nuevo premio. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. A ver, a ver. Premio. ¿De qué es eso? ¡Oh! Ok. Ya no va a tener más premios. No porque no me dé tiempo, sino porque ya no caben ahí. ¿Ok? Parece como de piedra. Vamos a decir que es de meteorito. ¡Oh! Ve nada más. Todos los premios, amigos míos. Lo hemos logrado. Somos un verdadero youtuber. Ya sentí... Lo que se siente tocar la gloria de YouTube. Lo hemos logrado. Gracias a todos por estar viendo en directo. Eh... Ya me tengo que ir. Ya son las 2.20. Exactamente una hora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que hayan disfrutado este video. Eh... Hice la thumbnail, la miniatura en como... 10 minutos antes del directo. Wilco me ayudó. Ya no sabía ni qué hacer. Eh... Gracias a Wilco. Gracias a Magnum. Gracias a todos los que me ayudaron. Este... Ah... Se estaba durando eso. Nos vemos, amiguitos. Muchas gracias. Adiós. Bye. ¿Es con este mouse? Sí, es con este mouse. Adiós. El último mousecam del mundo. Y nos vamos. Ay... Ese no era... Ok, ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No le di. Ah, sí le di. No le di. No le di.